Pasa y siéntate Yo no soy yo, que soy la otra mujer que esperabas ver Una desconocida que te ha escrito un beso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Una amante improvisada, misteriosa, apasionada Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Pues mi corazón cortició nada y pena por dentro Pero te dejo y me marchó para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy la otra mujer que esperabas ver Una desconocida que te ha escrito un beso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Una amante improvisada, misteriosa, apasionada Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Pues mi corazón cortició nada y pena por dentro Pero te dejo y me marchó para siempre Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esas amantes Fue sorpresa para ti hallarme en el cuarto En el lugar de tu avance Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagínate que soy tu mejor amante Hazme el amor y luego diría Dios Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Gracias